Tanta soledad, tanta falta Tanta lejanía, tanto no poder, tanta nada, tanta despedida Tan dolor de puertas cerradas, tan dolor que humilla Pero en tu piecita delata esa musiquita Esa musiquita del pueblo, esa musiquita Tan arrastradita que suena, tan arrastradita Cómo te acompaña y te merece, cómo te acaricia Cómo te devuelve en la vida esa musiquita Irá con su sombra bailando esa musiquita Vuela estremecida su falda, vuela estremecida Desde que recuerdo la salva, mágica y sencilla Llena de temblores dulzones, esa musiquita En la cara gris del espejo de la bailarina Su rubor de niña bailando, su rubor de niña Mientras sin pudor se abraza a la melodía De esa musiquita del alba, de esa musiquita Esa musiquita Esa musiquita Esa musiquita Esa musiquita del pueblo, esa musiquita Tan arrastradita Tan arrastradita que suena, tan arrastradita Cómo te acompaña y te merece, cómo te acaricia Cómo te acuerda y te acuerda la vida Esa musiquita Esa musiquita Esa musiquita Gracias por ver el video.